Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión número 65 de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. El día de hoy, 29 de abril, siendo las 11 de la mañana con 6 minutos, damos por iniciada esta sesión. Y daré lectura al punto número 1, que es el registro de asistencia y declaración de quórum. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Elia Rosalba Peña Urrea, presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Norma del Carmen Orozco González, está en proveeduría. Víctor Samuel de la Torre Hernández, presente. Marta Gómez Villegas, presente. María Concepción Franco Lucio, presente. Irma Martín, presente. Bueno, habiendo 8 de los 9 integrantes, se declara quórum para llevar a cabo esta sesión. Luis Arturo, aquí estoy yo también. Ah, perdón. De hecho, le escribí asistencia, sí le escribí asistencia. Solamente nos faltaría la regidora Norma del Carmen. Está aquí en proveeduría. Ah, ok, gracias. Dice que si me manda la invitación porque no la he recibido. Dice que si le pueden mandar el link para integrarse. Ok, ahorita se lo mandamos. Bueno, punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, oficio suscrito por el ciudadano Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicite, se autorice la ejecución del proyecto de ampliación y construcción de oficinas del Registro Civil, etapa primera, en la cabecera municipal, por un costo de hasta 2 millones de pesos. Punto número 4, oficio suscrito por el licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno de la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general, donde solicita, se autorice, se emita decreto formal de regularización de lo siguiente. Inciso A, de la propiedad privada ubicada en Calle Gigantes, en la delegación de Capilla de Milpillas, del municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de los ciudadanos Ramón de la Torre Gutiérrez y Alicia Venegas Mendoza, con una superficie de 882.75 metros cuadrados. Inciso B, de la propiedad privada ubicada en la calle Gigantes, sin número, esquina Niños Héroes, en la delegación de Capilla de Milpillas, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Rubén Castellano Zamézquita, con una superficie de 167.20 metros cuadrados. Inciso C, de la propiedad privada ubicada en Calle Pinos, sin número, colonia El Zapote, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de los ciudadanos Claudia Evelyn, Ángel Ernesto, Angélica Fabiola y Nancy Marisol, todos de apellidos Lozano Gallegos, con una superficie de 389.51 metros cuadrados. Inciso C, de la propiedad privada ubicada en Galeana 673A, colonia San Gabriel, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de Isaura Ponce Limón, con una superficie de 206.90 metros cuadrados. Inciso E, de la propiedad privada ubicada en la calle Camino a Fátima, fraccionamiento denominado La Loma, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de Ramiro Cholico Íñiguez, con una superficie de 442.75 metros cuadrados. Inciso F, de la propiedad privada ubicada en calle Morelos 255, en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de Humberto y Ramiro Ambos, de apellidos Hermosillo González, con una superficie de 610 metros cuadrados. Inciso G, de la propiedad privada ubicada en calle Morelos 251, en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Javier Jiménez Jiménez, con una superficie de 425.88 metros cuadrados. Inciso H, de la propiedad privada ubicada en Zaragoza, número 375, en la delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de Adolfo Rodrigo Martín González, con una superficie de 161.40 metros cuadrados. Inciso I, de la propiedad privada ubicada en calle Quintana Roo, número 5, en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de Raúl Martín Estrada, con una superficie de 133.66. Inciso J, de la propiedad privada ubicada en calle Virginia Gutiérrez, en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano José Guadalupe González Morales, con una superficie de 200 metros cuadrados. Inciso K, de la propiedad privada ubicada en calle Ciprés, número 89, en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Alberto Jiménez López, con una superficie de 217.73 metros cuadrados. Inciso L, de la propiedad privada ubicada en calle Niño Perdido, número 52, en la delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José de Jesús Becerra Montes, con una superficie de 117.19 metros cuadrados. Inciso M, de la propiedad privada ubicada en calle Ciprés, número 31, en la delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano José de Jesús González Gómez, con una superficie de 174.72 metros cuadrados. Inciso N, de la propiedad privada ubicada en calle Hidalgo, en la delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Javier González Gómez, con una superficie de 166.93 metros cuadrados. Inciso O, de la propiedad privada ubicada en calle Hidalgo, en la delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de Alicia Gómez Martín, con una superficie de 174.93 metros cuadrados. Luis Arturo, de la propiedad privada ubicada en la calle Hidalgo, en la delegación de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Miguel Gómez Muñoz, con una superficie de 179.57 metros cuadrados. Inciso Q, de la propiedad privada ubicada en la calle Sin Nombre, del fraccionamiento denominado Loma de Enmedio, en la cabecera municipal, a favor de José de Jesús Torres Navarro, con una superficie de 1.000 metros cuadrados. Punto número 5. Peticiones del licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno de la licenciada. ...por objeto social, así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización, ...a través de la ley de regularización y titulación de predios urbanos del estado de Jalisco respecto, inciso A, de un fraccionamiento denominado Villas del Roble, ubicado a 6 kilómetros al noroeste, noroeste, perdón, del centro de la cabecera municipal de Tepatitlán, ...con una superficie de 60.944.11 metros cuadrados y una superficie lotificada de 20.771.66 metros cuadrados, compuesta por 41 lotes. Inciso B, de una propiedad privada a favor del ciudadano Ángel Jiménez U... ...los ciudadanos Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y licenciado Aristeo Martín Barba, jefe de Ramo 20 y 33, donde solicitan la aprobación para la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia, ...con los recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuesto. ¿Alguien más que le pudiera avisar a Luis Arturo de Comunicación Social que se traba mucho y que no está...? ¿O es así a mí? No es a todos, Conchita. A lo mejor en un mensaje. Deja mandarle un mensaje. ¿Quién tenemos ese problema? Sí, se está trabando. En un mensaje del chat, ¿pudiera ser? Vaya. 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 Perdón, nos desconectó. El punto número 6 no lo escucharon, ¿verdad? No, mira Luis Arturo, si hay varias gentes ahí con la computadora prendida, a lo mejor entre todos están queriendo jalar internet. Probablemente, si dejas una sola y hasta que vayan a exponer los demás se conecten, el problema es que sí se cortó constantemente tu exposición. Creo que no me escuchó, ¿verdad? ¿Ustedes sí me escucharon? Sí, Conchita, sí te escuchamos. Voy a hablar. Nosotros, sí. Sí, háblale. Gracias. 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 ¿De dónde? De presidencia. De ahí, de sala de regidores. Es muy bajo, entonces no alcanza los vota. Ah, ok. Gracias. Pero ya ahorita, con los datos de Víctor va a tratar Luis Arturo de conectarse. Gracias. Perdón, ¿eh? Entonces retomo el punto número 6. Gracias, Conchita. Gracias a todos. Punto número 6. Oficio suscrito por los ciudadanos Francisco Vázquez Zárate, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y Aristeo Martín Barba, Jefe del Ramo 2033, donde solicitan aprobación para crear proyectos, la realización de las obras y su respectiva reprogramación y transferencia con los recursos del Programa Ramo 33, dentro del ejercicio 2021 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el 2021. M094004, empedrado a mano y construcción de guarnición en las calles Real del Norte, Paso del Llano y Privada, La Villa, en la Colonia Paso de Carretas, en la Cabecera Municipal, por la cantidad de 541.655.68, inciso B, 21 FIMS 094005, empedrado a mano y construcción de guarnición en la calle principal de la Comunidad de Chispiadero, en la Cabecera Municipal de Tematitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 494.541.70, inciso C, 21 FIMS M094006, construcción de línea de conducción de agua potable y reubicación del tanque de almacenamiento en el Rancho Ramblás de la Delegación de San José de Gracia, municipio de Tematitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 980.601.99, inciso D, 21 FIMS M094007, construcción de electrificación no convencional mediante energía solar utilizando paneles fotovoltaicos en la Comunidad de Palo Dulce, municipio de Tematitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 956.000 pesos, punto número 7, puntos varios, y punto número 8, clausura. Si están de acuerdo en el orden del día, favor de manifestarlo. De acuerdo. Víctor menciona a favor. Les comento que nos acompaña el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, que como nos hace la observación la regidora Conchita, para no saturar la línea, en el momento que él intervenga hará uso del teléfono o el dispositivo que esté siendo utilizado. Aquí está con nosotros y en un momento también se integra el licenciado Aristeo Martín Barba, jefe del ramo 2033. Bienvenidos. Gracias, ingeniero. Bueno, pues voy a iniciar en el punto número 3, el oficio que nos hace llegar el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, en relación a que autoricemos la ejecución del proyecto Ampliación y Construcción de Oficinas del Registro Civil en Setapa 1. El día de ayer, si recuerdan, en Hacienda autorizamos el cambio de nombre, que era Construcción Tal Cual. El día de hoy ya nos presentan el proyecto, este es el nombre con el que queda, que fue autorizado el día de ayer, y el día de hoy se solicita, se autoriza la ejecución del proyecto, que para ello le cedo la voz al ingeniero Francisco Vázquez Zárate, para que nos haga de conocimiento. Buenos días. Buen día, Panchito. Bien. ¿Tienen el proyecto a la mano ya todos? Yo únicamente tengo el orden del día. Bien, me comenta que no se los habían enviado todavía. ¿Cómo le hacemos para podernos...? ¿Tienen una foto por WhatsApp? Sí. ¿Una vez se aparece? Sí. ¿Y la puedes tomar? No, la que no se está ocupando. Es el tuyo. Ahorita le dice que se lo manda. Si quieres ir explicando, ya te saldó a no te lo hace, ni a ti. ¿Es que lo diga bien? Sí. Sí, es cierto. Es difícil explicarle, si no, 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 no. No está en el electrónico. En lo que nos la envían, Luis Arturo, podríamos ir viendo los otros... Lo del ramo. Lo del ramo. Y lo otro, lo de la común. Sí. Sí, adelante. Bueno, perdón, entonces, ahorita ya Gris nos está... Sí, va a llegar a su correo ahorita. Ahorita les va a llegar a su correo. Entonces, dejamos pendiente el punto 3 y pasaría al punto 4. Comentarles. Nada más las imágenes. Sí. Les van a mandar solamente los planos ahorita porque son... ¿Cuántas horas son? Como 10. Ahorita les van a mandar los planos que están en este expediente. El punto número 4, los oficios que recibimos por parte del ciudadano Omar Navarro. Si recuerdan, en la común revisamos estos expedientes y ahora solicita que sean subidos al pleno del ayuntamiento para emitir el decreto formal de regularización de estos terrenos. Ya los leí. Si tienen alguna duda, fueron los que revisamos. Si recuerdan allá, en la reunión de la común que tuvimos en la sala de juntas de obras públicas, todos cumplen con los documentos respectivos para este trámite. Entonces, no sé si en alguno existe alguna observación. Es del inciso A al inciso Q. Una pregunta, Luis Arturo, nada más. ¿Revisaste? Es que no tengo a la mano mi orden del día que estuvimos ahí para ver que todos sean los que vimos en esa sesión. No, hay unos que no alcanzaron a cumplir, porque si recuerdan, en algunos faltaban. Aquí están los que sí cumplieron, en ese momento que se firmaron. Si recuerdan, dos hubo observaciones. Si no alcanzaron a cumplir, esos no están. No tengo el dato completo, pero sí me dijo el licenciado Omar, me dijo que de las observaciones, casi todos, que le faltaban dos. Ayer cuando traí la solicitud, ya no le pregunté si esos dos que faltaban los habían integrado. Y no, la cosa era que si alguien se había dado la oportunidad, yo la verdad, como nos mandaron muy tarde el orden del día, no pude revisar si son los mismos y si están todos los que realmente aprobamos en el día de la Comur. No, yo no lo revisé, lo comento, pero me doy a la tarea y ahorita le marcamos al licenciado Omar, le pido a Gris que nos ayude con eso, que le marque de los revisados en el día de la Comur contra los entregados el día de hoy, si sí fueron todos. Ahorita le pido a Gris que le llame a Omar y que nos pase el dato, con todo gusto. Sí, porque realmente la mayoría ya estuvimos ahí y ya lo revisamos, entonces creo que no habría problema, nada más que si sean los que revisamos para no entretener tanto la comisión y ya si alguien tiene alguna duda la podríamos aclarar, pero para no entretenerla tanto. Gusto. Sí, Gustavo. Muchas gracias, Luis Arturo. Es muy sencillo, ustedes firmaron los trámites, firman cada uno, entonces, pues si no están firmados es que no los han visto, así de simple. Si están firmados son los que ustedes vieron. No. Sí, Gus, mi pregunta es, como aquí no tengo la relación, ni tenemos las firmas, era que si eran los mismos ya nada más para aprobarlos y no tener que entretener tanto la comisión. Esa es mi pregunta nada más, porque yo cuando me los, los que vamos firmando ahí nos dan un listado y yo voy palomeando lo que vamos revisando. Cuando va a pasar a la sesión, lo reviso uno con otro, a la comisión de nosotros, y ya nada más es aprobar para no tener que entretener tanto punto por punto, eso es a lo que me refiero. Si alguien ya se dio a la tarea, pues ya vamos dándole, porque son muchísimos, vamos dándole para adelante porque ya hay una certeza de que ya los revisamos. Claro. Eso es lo único. Yo entiendo que Luis Arturo tiene los expedientes, a eso me refiero con que, si están firmados por ustedes, pues ya están revisados. Sí, el paquete de expedientes aquí está, así como lo menciona el regidor Gus, aquí ya están todos, los cuales si los autorizamos, los van a fotocopiar ahorita esta gris y en el orden del día del lunes, del martes, perdón, ya los van a tener. Pero yo tomo ahorita Coteco para checar, pero sí, salvo esos dos que sí vimos que estaban pendientes, ya no, yo no lo firmé, por ejemplo, yo no firmé esos dos y así, como lo menciona el regidor Gustavo, no creo que los hayan incorporado porque no me lo llevaron a firmas. A mí sí me trajeron dos fuera de tiempo, de lo que firme ahí. No sé si se traspapelaron allá o ya los mandaron, ¿eh? A mí sí me trajeron dos a firmar después de ese tiempo. Ya llegó el licenciado Omar, aquí está ya. Ah, perfecto. Me preguntan, de los que están aquí, fueron los autorizados en la comunidad. Luis Arturo. Aquí está el licenciado Omar. Buenos días. Hola, buenos días, Omar. La pregunta es que si ya están todos, que si son los mismos que firmamos allá, porque a mí me mandaste dos extras después, ¿eran los pendientes o esos no entraron? No, eran los pendientes, de los que no sacan nada a firmar en la comunidad. Ya vico, como firmamos mucho, se nos pasaron unos, pero son los mismos. Si checan ustedes el orden del día, no sé si se lo llevaron, van a ver que son exactamente los mismos. Esa era mi pregunta exactamente, porque como nos mandaron ahora el orden del día, yo no alcancé a buscar el orden del día tuya para checar. Ya ves que yo sí le voy checando. Y todos mis compañeros vamos firmando. Entonces, para no entretenernos, lo que yo les decía es que si ya está checado todo, pues vamos dándole para adelante y ya. Sí, si todo está checado y todo está realizado. Bueno, gracias. Vale, nada. ¿Carmelita? Gracias, Luis Arturo. Yo tengo una pregunta. ¿Estos documentos pasan por Cabildo una vez o más? Más. Pasan cuando se deje regular, cuando se aprueban los convenios. Y la escritura. Ahora que se aprueben. Ok. Nada más esa era mi duda. Muchas gracias. Pasan dos veces, ahorita dos meses, porque ya la parte de los títulos ya no pasa. Si recuerdan, ya cuando se va a dar el título, ya no pasa convenio, ya no pasa sesión. Antes pasaban tres veces porque los convenios los hacíamos en dos partes. Uno de donación y uno de incorporación en la infraestructura. Ahorita ya los juntamos. Juntamos los convenios para que fuera más rápido y aventajarle al proceso. Gracias. Gracias. Nos agradecemos al licenciado Omar. Mire que aquí está igual para cualquier pendiente en el siguiente punto. Y comentarles que ahorita les va a llegar a su correo la información del registro civil. Ahorita les va a llevar. Entonces. Ya lo tenemos aquí en el correo. Ok. Entonces, si están a favor, en el punto cuatro, hago una observación para la regidora Carmelita. En el inciso E, C. En el inciso C. Si gusta, pues, ahí en relación por la abstención. Si con usted guste. Pero lo pongo a votación. En el punto número cuatro, si están a favor de decretar formalmente regularizado los predios solicitados por el licenciado Omar Navarro Navarro en los incisos del A al Q. De acuerdo a lo que se leyó, favor de manifestarlo. A favor. Regidora Carmelita, todos los demás. ¿Está a favor? Así es. Solamente en el inciso C. Me abstenco. Perfecto. Igual, saben que en la sesión se va dando lectura de uno en uno. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. ¿Está alguien que aquí? Francisco. Y entonces, ya les llegó a su correo. Ya les llegó a su correo ahorita la información. Le voy a pedir al ingenio. Tres. ¿Dónde están? Ya, aquí está, ya. Está abierto el micrófono y está. Son 28 páginas, ¿verdad? Lo que nos llegó al correo son 28 páginas. El día que les digo, como que tiene que ver, se reconecta. Usted me está diciendo que se conectó, tomó que se conectó. ¿Por la dejo al inventario? Sí. ¿Listo ya, doctor? Si quieres, en este. Buenos días, nuevamente. Muchas gracias. ¿No estás empezando a enseñar? Si. 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 Gracias. 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 ¿Se va a iniciar ya? O sea, al momento de que la aprobemos, ¿se va a iniciar en lo que es el área administrativa de Morelos? No, está ubicada en la avenida Jacarandas. Ah, ok. Muy bien. Y este inmueble va a ser construido en la avenida Jacarandas para separar el área del registro de donde se encuentra ahorita, para que tenga su propio espacio. Muy bien. ¿Sí? Bien. Les voy explicando. Ustedes me dicen. Por favor. Ok. Miren, cuando nació este proyecto, le asignaron dos millones de pesos para la construcción de las oficinas del registro civil. Una vez realizado una mesa de trabajo con la licenciada Lucía y Goyo, que es ahorita el jefe del área del registro civil, nos expone todas sus necesidades. Nosotros las plasmamos dentro del predio donde se pretende ya construirlo. Y al momento de sacar ya presupuestos, costos y terminando el proyecto, pues los dos millones no nos dan para terminarlo a cien. Entonces, se optó, o se está pretendiendo optar, manejar una primera etapa, pero que quede funcional, sin sacrificar el que cumpla el registro civil con todas las actividades y la atención a la ciudadanía. Y dejando una segunda etapa para buscar un recurso subsecuente y no dejar cerrada la obra, que después no podemos meterle nada. Entonces, la propuesta ahorita es esa. El área existente son cerca de 97 metros cuadrados, lo que tiene ahorita construido que está en malas condiciones. Ustedes lo han visto, está totalmente en abandono, no sé, no recuerdo cuántos años tiene así. Sí, incluso había, han estado batallando los vecinos porque hay gente que se mete a pernotar o a usarla. Entonces, Seguridad Pública ha estado sacándolos constantemente. Entonces, ya para darle uso, es una muy buena opción para reubicar las oficinas de registro. El área nueva, ya completando el diseño, aprovechando lo que ya existe, creando un diseño y dejarlo funcional, ahorita serían 108 metros de área nueva, más los 97 que tenemos. Entonces, ya tendríamos 215 metros, creo. ¿Cuántos años lo sumé? 215 para trabajarlos. El área que nos faltaría por construir y terminarla, si ustedes revisan zona por zona, tenemos todos los servicios dentro del edificio ahorita para que el registro sí pueda dar su servicio. El área que nos hace falta sería una sala de espera donde se pretende que las bodas y los registros sean por separado y no sea mezclado como se hace hasta ahorita. Ahorita con esta primera etapa se puede cumplir, pero sí sería buscar luego el recurso subsecuente. El estimado para terminar la obra al 100% es alrededor de un millón de pesos más. Entonces, como ahorita no está asignado ese millón, se pretende meter la primera etapa. Si sacamos costos por metro cuadrado, que la licenciada Conchita ayer me preguntaba, ahorita ya lo saqué, el área nueva me da 9,269 pesos por metro, el área de remodelación me da 6,500 pesos por metro y el área de estacionamiento son cerca de 100,000 pesos toda la obra exterior. Entonces, sí, y eso es lo que nos concuerda a llegar a los 2 millones. La petición, si la ven, la estaban mandando por un concurso simplificado sumario. No sé si vieron la petición también. Entonces, esta obra iría a concurso. Lleva un proceso, un proceso administrativo. No es de que si se autoriza, si se llega a autorizar en la sesión de Cabildo siguiente, tenemos que llevar todo el proceso del concurso como tal y nos lleva de 3 a 4 semanas todavía. ¿Alguna pregunta que le tengan para el ingeniero Gustavo? ¿Qué quedaría pendiente para la segunda etapa? Ok. La segunda etapa tiene dos oficinas, una sala de espera, un área de recepción de actas y otro módulo de baños. Entonces, esta etapa, obviamente, por lo que entiendo y por lo que veo en el proyecto, queda habilitado al 100%. Lo que vamos a tener, o sea, tanto la readaptación de lo existente como lo nuevo, eso sí quedaría al 100%. Sí, ya se quedan preparadas las instalaciones para la siguiente etapa. Ya queda listo. Ya no tendremos que demoler o hacer algo. Quizás sí demoler, abrir una puerta, abrir la conexión del módulo viejo con el módulo nuevo. Exacto. Solamente conectar. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Panchito, en el proyecto está, es incluyente, es para, puede ingresar perfectamente personas con discapacidad. Sí, sí, sí. No sé si ya les llegaron todos los renders, si les llegaron las plantas, todas las instalaciones. El proyecto está completito. Ya trae las plantas, incluso en instalaciones hidráulicas, eléctricas, la de viguería, la de pisos, la de terminados. Ya tienen todo, pero sí es incluyente. Sí. Es determinante que tenemos que hacerlo. Las áreas de los baños, ¿por qué divides otra área de baños? ¿Para cuánta gente calculas tener ahí? Porque, pues, el área de baños se me hace suficiente. Solamente que sea para eventos o para las bodas, o sea, que los separes, como habías dicho ayer, que querías hacer una área para cuando se están casando y eso, y que tengan separados los baños. Esa es la idea de hacer otra área de baños, supongo. Sí, que sea para el público en general, sería. Ahorita el área de baños está dentro del módulo. Se puede decir la parte privada. Por eso le digo, la dejamos funcionando ahorita. En la siguiente etapa manejamos un módulo afuera para que sea de uso público. Pues se ve muy bonita. Espero que así quede. Claro. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien más que no alcanzo a ver a Carmelita o algo en la pantalla? ¿Si alguien tiene alguna pregunta? Aquí estoy, Luis Arturo, pero estoy bien, no tengo duda. No, es que yo no los veo porque solamente me aparecen tres personas. Si tuviesen alguna pregunta. Ok. De hecho, tienen en sus manos el presupuesto, también se los enviaron, ¿verdad? Lo pueden revisar también con toda confianza. Incluso nosotros, este es un presupuesto base. Al momento de mandar el concurso, pues ya las propuestas de los que van a presentarla, pues ya se analizarían conforme al procedimiento correspondiente. Entonces, si están a favor de aprobar la ejecución de este proyecto, ampliación y construcción de las oficinas del registro civil, favor de manifestarlo con las observaciones que nos hizo el ingeniero de la forma en que se va a realizar. Creo que tiene que quedar lo que, la petición era primera etapa, ¿no? Para que después quedara abierto a seguir la construcción. Esa es la petición, ¿no? En su primera etapa, así como se leyó, queda, se autoriza la ampliación y construcción de las oficinas del registro civil en su etapa número uno, en la cabecera municipal, y por el formato de tipo de obra que se va a hacer, que es el sumario simplificado. ¿Sí? Entonces, si están a favor. Y que esa primera etapa también va a quedar funcional totalmente, ¿verdad? Sí, así es. Gracias. Entonces, estamos por unanimidad. Ok, muchísimas gracias. Pasaría al siguiente punto, que sería el punto 5. Carmelita, Carmelita, tienes encendido tu micrófono. El punto número 5, la petición que nos hace el licenciado Omar para establecer convenio de regularización. Recuerdan, uno de los pasos en la regularización de predios es el hecho de que ellos tienen que pagar a través de un convenio de regularización las obras faltantes que en su momento no se hicieron. Y nos están pidiendo, en el primer inciso del fraccionamiento denominado Villas del Roble, ubicado a 6 kilómetros al noreste del centro de la cabecera municipal, correspondiente a 41 lotes, y en el inciso B, a favor de Ángel Jiménez Hueso, ubicado en Fray Martín de la Coruña, aquí en la colonia Javier de Gal de la cabecera municipal. También estos expedientes fueron los que se revisaron en la Comur, están en disposición para que nosotros autoricemos, se hace el cálculo, se recuerdan, hay un cálculo donde hay un monto que se establece que tienen que pagar. Igual está aquí el licenciado Omar, si tuviesen alguna duda, pero son los dos que ahorita continúan. Uno como fraccionamiento y el otro es una propiedad individual. No sé si hay alguna pregunta de ellos. Ok, entonces, si están a favor de autorizar los convenios de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, para las dos solicitudes, manifestarlo por favor. A favor, y el regidor Víctor también aquí está, que es a favor, por unanimidad. Bueno, pues muchas gracias. El punto número 6, le hablas a Panchito, por favor. No, dime que es lo de la plaza. El oficio que recibimos por parte de Francisco Vázquez Zárate y Aristeo Martín Barba, para que autoricemos la creación de proyectos, realización de las obras y su respectiva reprogramación de las propuestas siguientes. Y para eso se incorpora con nosotros el licenciado Aristeo Martín, para que en cada una la vayamos escuchando, mencionarles que en la última obra, en el inciso D, ahí nos va a mencionar la aportación que hay de los beneficiarios, para que quede ahí establecido. Entonces, ahorita va a ingresar el licenciado Aristeo, para que él nos explique cada una de las obras que ahí se mencionan. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días, Aristeo. El primer punto, la primera obra, la ESLA 21-094-004, empedrado a mano y construcción de guarnición, en la calle Real del Norte, Paso del Llano y Privada de la Villa, en la colonia Paso de Carretas, en la cabecera municipal. Esta obra es por un monto de $541,655 pesos con 68 centavos. Y es la continuación o la segunda etapa de un proyecto que se inició en la administración pasada o antepasada, y faltó, es probablemente como el 50% de la obra. No se había concretado el proyecto y ahora ya lo tenemos listo y se lo ponemos a su consideración. Es empedrado con guarnición de banquete de Machueves. ¿Se ubican dónde es Paso de Carretas? Sí, Aristeo, sí ubicamos. Bueno, yo por lo menos. Bueno, si tienen alguna duda, esto les digo es la continuación. Ya tienen el 50, ellos son ahí, es como un circuito empedrado, pero bueno, la mitad es lo único que está empedrado, la mitad es lo que estamos proponiendo de mejorarles esa comunidad. Es una comunidad que está media olvidada y retirada del pueblo, que tienen que caminar mucho tramo en empedrado, pero ellos viven en... La parte donde la comunicación de Tepa ahí está empedrado, pero la parte donde ellos viven están en puro lodo. Esa mitad que falta. Pero esa comunidad también pedía, bueno, lo de drenaje y servicio de agua y todo eso, que muchas iban hacia la calle y por eso es por lo que hay tanta loda sal. No, ya lo tienen. Todo lo que es en otra etapa o en otra administración anterior, creo, se les dotó de agua y drenajes. Ya tienen sistema de colector de agua y de drenaje. Ya lo tienen completo. Ahora es la continuación, pues sería el empedrado. Eso ya lo tienen considerado. Las casas ya cuentan todos con sus ramales y sus tomas de agua. Y el colector, que es el principal e importante. Y también se hicieron por el ramo. Sí, se habían hecho por el ramo, pero no en la administración de nosotros. Y les hicieron. ¿Y esta obra se va a terminar antes de que lleguen las lluvias? Sí, estamos considerando que yo ya tengo, bueno, la empresa con la que se ha platicado tiene que tener la capacidad para que, porque hay que hacer movilización de tierras, porque están muy altos los... Tenemos que hacer mucho retiro de tierra para que queden las casas, que no se vayan a inundar las casas, porque entonces hacemos un perjuicio en vez de un beneficio. Y con los que se ha platicado dicen que tienen la capacidad del material humano para recursos humanos para hacerla antes de que las aguas se empiecen. Si de esa obra, si no hay ninguna pregunta, si están a favor de autorizar entonces que se haga esa obra, manifestarlo. A favor. Gracias. Y entonces la siguiente sería... La siguiente, la 21 FIS 094-005, empedrado a mano y construcción de guarnición en la calle principal, en la comunidad del Chisipiadero, en la comunidad, en la cabecera municipal de Tempatilán de Morelos, por una cantidad de 494,544... Esta obra es la segunda etapa. En el año pasado se dotó de un sistema de... de un biodigestor. La comunidad no tenía, no tiene, no tenía drenaje y todo escurría por la, por la, por el... o así que por la callecita. Entonces, les dotamos de un sistema de colector con un biodigestor al final, que ya está en operación, pero el estar en el puro... O sea, la callecita tiene mucha necesidad de empedrarlo porque los niños juegan en la tierra y en las aguas, pues obviamente no tienen dónde jugar porque se hace puro lodo. Entonces, esta intervención es para cubrirles esa necesidad de empedrado con sus machuelos y la comunidad se compromete al mismo tiempo que nosotros vayamos pasando ellos con sus recursos propios y haciendo las banquetas para que... perdón, para que nos quede integral el... la callecita quede bonita y que les dé sustento a los niños de dónde salir a jugar cuando estén en plenas aguas. Ahorita en las secas, pues salen y juegan en la tierra, pero en las aguas no tienen ni para dónde caminar porque ni banquetas tienen. En esa callecita que dices, sí, sería lo que comentaste ahorita que no entendí bien en tus términos, pero ya pusieron drenaje y todo el servicio para poder poner el empedrado. Sí, en el año pasado se dotó de todo lo que es los ramales. Ellos ya tenían, ya contaban con agua. Se hicieron ramales y se hizo un colector principal por la calle y se hizo un biodigestor que es el primero en su tipo en TEPA y lo pusimos como prototipo para ver si en otras comunidades iba a poder, si nos funcionaba, en otras comunidades iba a replicar. Pero ahorita estamos en el estudio de los análisis del agua por ASTEPA, nos van a apoyar para ver en qué condiciones físico-químicas salen las aguas a los vecinos porque no les podemos aventar aguas negras a los caminos, a las propiedades particulares. Sí, porque recuerdo que en campaña era lo que ellos pedían porque no tenía drenaje. Entonces, si vamos a, o se va a poner un empedrado, pues tiene que estar la calle con todo lo previsto, ¿no?, para poder hacer ese gasto. Sí, efectivamente, este es el segundo paso pues porque ya se dotó de drenaje, un colector principal que todas las casas ya tienen su ramal. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Esa segunda obra en el chispiadero. Entonces, si están a favor de la obra, que es el inciso B, de esta obra de empedrado mal y construcción de guarnición, a favor de manifestarlo. A favor. Gracias. Gracias. El inciso C. Aquí comentarles que el inciso C forma parte de un proceso, gracias, Gus, de un proceso, primero, autorizamos en la sesión anterior una electrificación para poder equipar, luego se dialogó con Aztepa para que igual ahorita o hiciera llegar lo que es el tanque, porque esta obra también lleva un tanque, lleva una estructura y ahorita Aristeo nos va a hacer la propuesta de la línea de conducción del agua en el Ramblas. Miren, esta obra, bien lo dice el licenciado Luis Arturo, en la sesión, en la otra comisión que es donde yo tuve participación, se propuso y se aceptó la electrificación de donde va a ser el pozo, de donde está hecho el pozo, que he dicho importantemente, la comunidad se reunió y con sus propios recursos perforaron, tienen su título de concesión, tienen la donación del terreno para la comunidad y esta obra consiste como la segunda etapa, es la conducción y llevar algún tanque. Ahorita ellos cuentan con un sistema de, el pozo que tenían se les abatió, pero ellos contaban con el abastecimiento hasta la mitad de la comunidad y de ese tanque que está a la mitad del camino, de todos los beneficiarios, rebombeaban para que la mitad de las casas tuvieran el suministro. En esta propuesta, nosotros platicando con la presidenta, Nena Dianda y con el director de Agua Potable, en su momento, Agua Potable nos tuvo a bien darnos, darnos en como dato, darle en como dato a la comunidad a un tanque que no tiene, que lo tiene obsoleto y que no tiene ningún beneficio aquí en Tepa, nos lo va a proporcionar en como dato. El director de Agua Potable me hizo el proyecto porque ellos son los que tienen la experiencia de todo el sustento y suministro y abastecimiento. Ellos me hicieron el proyecto porque así me lo solicitó el director de Obras Públicas, el ingeniero Francisco. Entonces, estaba al lado, ahora sí que por los que saben de agua. El proyecto consta de el equipamiento, el equipamiento creo, no creo, estoy seguro que vamos a reutilizar o utilizar parte del equipo que ya se contaba en un pozo que se abatió. Si todo funciona, entonces ese gasto no está contemplado aquí. Si no, ellos lo tendrían que aportar aparte de lo de la perforación y de para poder sacar el agua. El organismo público me va a hacer el favor de hacer las maniobras que tampoco están contempladas en el proyecto para el sustento del proyecto. Es una línea de conducción en dos tipos de materiales, que uno es muy caro, que se llama PAD, y el otro es el tubo normal de PVC. El PAD es el que es un poco caro y solamente pocos en México lo tienen porque las uniones ocupan mucho equipamiento. Bueno, estamos hablando de un proyecto de 600 metros lineales alrededor por un monto de 980 mil pesos. Nosotros tenemos que dotarle las bases, hacer las maniobras de bajar tanques, eso sí está contemplado en el proyecto, bajar el tanque de aquí del organismo, cargarlo, subirlo a pleno Cerro Gordo, a las faldas del Cerro Gordo, instalarlo y dotarlo y dejar todas las casas al paso ya con su suministro. Les mencionaste la pregunta. No sé si alguien tenga alguna pregunta, les comento pues que era un apartado porque si recuerdan aquí a Estepa, Estepa se está sumando, tenemos un pendiente allá en la villa porque Estepa también ahí se está sumando para que los alcances y las metas logradas sean, ya que quede lo más, en este caso con la electrificación que se autorizó, si nosotros debemos a bien autorizar esta línea de conducción más las gestiones con la Estepa donde ya tenemos el tanque y demás, pues esta obra va a quedar terminada y podemos dotar de agua a esa comunidad con las familias que ahí existen. No sé si hubiese alguna pregunta. Decir, decir, e importantemente que tienen ellos, el pozo se les abatió alrededor de, hace unos ocho meses, ¿sí, Víctor? Unos ocho meses y la comunidad de Piedra Errada les estuvo vendiendo agua, pero ahorita por la escasez normal del temporal ya no les están vendiendo, ya no pueden, ya no tienen agua más que en pipas, entonces ellos están en emergencia, en emergencia todas las familias, el ganado, toda la vida de esa zona del Ramblás están en emergencia y necesitamos apoyarlos si es que ustedes lo tienen abierto. Ok, entonces si no hay alguna otra pregunta lo someto a votación. Quienes estén a favor de autorizar esta obra al inciso C a construcción de línea de conducción de agua potable y reubicación de tanque de almacenamiento en el rancho Ramblás, favor de manifestarlo. Y aquí está también la doctora Elia y muchas gracias y pasaremos al inciso D que es una construcción de electrificación no convencional. El inciso D es el PISM 94007 construcción de electrificación no convencional mediante energía solar utilizando los paneles fotovoltaicos en la comunidad de Paludulce municipio de Tepatitlán allá en la zona de Pegueros. Toda aquella zona este pozo es una red de tres pozos sus gastos de energía ascienden ahorita en estos momentos alrededor de unos 60-70 mil pesos mensuales. es una línea de tres pozos interconectados para poder abastecer alrededor de 400 personas o 500 personas. Tengo la lista aquí en el proyecto debe de estar acompañado nomás no traigo aquí el documento pero el día de la sesión ustedes lo van a poder ver firmas nombres teléfonos nombres y apellidos de todas las personas beneficiadas ellos solicitan esta construcción del apoyo de los paneles para bajar un poco o a lo mejor un mucho el gasto de la energía porque las reparaciones de las bombas pues toman sacar para reparaciones de tuberías y de bombas y no les ajusta ya para el tema de la energización de las bombas. Entonces yo creo que no sé si ya se haya en alguna otra ocasión tocado el tema de las electrificaciones no convencionales pero por medio de las reglas de operación del ramo lo permiten con todas todas las leyes o sea está permitido perfectamente. Comentarles la aportación en el dictamen aparece también no votamos esta última solo comentarles que aparece si lo vemos a bien autorizamos las tres primeras obras donde no hay aportación pero en esta última obra aparece en el dictamen que aportarán el 50% de la obra los beneficiarios por las características o en este caso con base en los criterios que establece la Secretaría del Bienestar va a aparecer en el dictamen si recuerdan cuando pedimos alguna aportación aparece en el dictamen respectivo para que también las personas por transparencia lo puedan revisar no sé si hay alguna duda de esta cuarta obra que es la electrificación no convencional es el 100% y ellos van a pagar ellos pagan el 50% ellos aportan el 50% pero recuerden que como ese monto se da el proyecto completo ellos traen el dinero lo entregan y ya el dinero ya se usa pero el proyecto queda para fines de transparencia el proyecto vale 956 mil y ellos aportarán el 50% del valor de esta obra no sé si hay alguna pregunta y aparece en el dictamen repito en el dictamen ahí se anuncia como lo estoy mencionando las tres primeras no llevan aportación y esta cuarta que es el inciso D si hay una aportación del 50% enunciado en el dictamen Marta sí y en este caso esa aportación que la ciudadanía se otorga se queda en de qué manera se va la aportación no no la aportación es del mismo proyecto ¿cómo se utiliza? no es que el proyecto vale 956 mil nosotros aportamos la mitad y ellos aportan la mitad para fines de transparencia nosotros tenemos que sacar el proyecto por los 956 y se le comprueba auditoría donde por parte del municipio va a recibir 956 mil pesos dividido en dos un cheque de las arcas municipales del ramo 2033 recurso federal y el otro dinero proveniente de las aportaciones de los vecinos la responsabilidad en este caso del jefe del ramo 2033 pues es de alguna manera verificar que el dinero que aportan los vecinos llegue en un tiempo y forma porque no podemos iniciar la obra si los vecinos no la aportan curiosamente los criterios del bienestar es aporta el dinero vecino y ayuntamiento hace los contratos si los vecinos no aportan el dinero no podemos empezar porque no podemos adquirir un compromiso cuando ellos tienen que dar el dinero o sea de entrada los vecinos ya tienen su dinero y ellos de alguna manera lo aportan y ayuntamiento pone su parte o sea el dinero es para completar la obra mitad ayuntamiento y mitad los vecinos gracias no para servirle alguna otra duda entonces si están a favor de autorizar esta obra que consiste en construcción de electrificación no convencional mediante energía solar utilizando paneles fotovoltaicos en la comunidad de Palo Dulce donde los vecinos aportarán el 50% del valor contratado a favor de manifestarlo y aquí está la doctora Elia y Víctor también está a favor bueno muchas gracias muchas gracias no sé si hay alguna otra pregunta para el licenciado Aristea no? ok pues muchas gracias gracias buen día y pasaría al siguiente punto que serían puntos varios comentarles ayer platicando con la regidora Conchita en un momento voy a citar a una comisión exclusivamente para de manera informativa retomar algunos puntos no para sacar dictámenes sino para estar informados de qué pasó en qué van ciertas cosas ejemplos como tales son el proyecto de la plaza tenemos algunos proyectos que por ahí se apartó recurso unos se han empezado otros no hay en qué está entonces como punto vario a forma informativa de manera informativa voy a citar una reunión ahorita le dije al INGE a Francisco y él me decía sabes qué me traigo toda la información me traigo planos me traigo en qué vamos por ejemplo el de la plaza si recuerdan está trabajando el colegio de arquitectos y el colegio de ingenieros junto con obras públicas porque se hizo un proyecto integral para concursar ante la CIO y que el proyecto fuera para intervenir banquetas calles los cruces de aeropuerto la cuestión para discapacidad y demás entonces voy a citar a una comisión informativa los puntos van a ser informativos de este proyecto vamos en esto de este proyecto vamos en esto para que tengamos la información y podamos dar respuesta a quien nos pregunte sobre los avances ese sería como punto barrio meramente informativo y yo les haré de conocimiento tentativamente la idea es que fuera de este lunes que viene en 8 porque la próxima semana el miércoles no se elabora el jueves tenemos sesión de ayuntamiento y que nos tuvieran todos porque vamos a invitar al colegio de arquitectos para que él también esté porque en varios de estos temas ellos tienen que ver para que nos expliquen y nos mencionen ayer yo me comuniqué con Diego Padilla pero tenían un evento por ahí unas conferencias y me dijo que no podía atenderme el día de ayer hasta el día de hoy por la tarde entonces es por eso pero sí quisiera que lo supiera de ayer platicamos la regidora Conchita que pues ir viendo pues que los pendientes no se nos quedaran puesto que ya habíamos de alguna manera atendido algunas peticiones pero no se han dado seguimiento y el saber el saber por qué pudiera ser pues muchas gracias no sé si tuviera alguien un punto vario ok entonces pasaría al siguiente punto que sería la clausura y siendo las 12 horas con 12 minutos del día 29 de abril del 2021 damos por clausurada esta sesión número 65 de la planeación de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública y les agradezco su asistencia a la brevedad les estarán enviando para firmas para poder fotocopiar el lunes ya que mañana tampoco se elabora entonces para poder recuperar y tener los expedientes completos les agradezco y una disculpa por las conexiones el día de hoy que estuvimos batallando ya nos informaron que hay un error en toda la la red aquí de presidencia que es por eso por eso no nos podemos conectar a nadie pues muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo a la verdad muchas gracias hasta luego gracias ¡Gracias por ver el video!